entonces recuerden que en qué ejercicio estamos estamos en el ejercicio de aprender a demostrar hasta ahora les he dicho que la lógica proposicional tiene unos axiomas y tiene unas reglas ecuacionales, unas reglas de inferencia ecuacionales para demostrar ecuaciones o equivalencias y ahora entonces vamos a ver otras formas de demostración no siempre es fácil, o sea esa que van a ver puede que sea más fácil demostrarla de otra manera, yo les pedí hacerle equivalencias y la van a hacer así, van a encontrarse y van a pelear con su cabeza y yo porque no puedo y todas las cosas pero de pronto hay una forma fácil de demostrar las cosas no necesariamente es esa entonces vamos a ver otras formas de demostración porque realmente hay formas más fáciles a veces de demostrar las cosas o formas más estructuradas que nos lleva a hacer lo mismo como cuando usted programa cuando usted programa y usted está aprendiendo a programar entonces de pronto le sale un programa con 10 líneas y 10 variables y de pronto entra alguien y le dice es que es mejor cuando es así de largo es mejor pensar que esto se llama así que esto se llama así que haga una definición y luego defina no sé qué y haga abstracciones y no sé qué y empieza a ver y sus programas empiezan a quedar más bonitos más fáciles de leer menos llenos de 18 líneas que usted no sabe a dónde va más fáciles de inclusive depurar lo mismo pasa con la demostración usted a medida que aprende va diciendo uy esta demostración me está saliendo muy largo yo creo que más bien este pedacito voy a demostrarlo por aparte a eso le doy un nombre y luego lo uso aquí no sé qué hacer eso es una manera de estructurar sus demostraciones para que se vuelvan más fáciles de leer por otros e inclusive más fáciles de entender por mí mismo si yo la voy a volver a ver dentro de dos meses dentro de tres meses igual que pasa con sus programas ustedes son felices haciendo programas y de pronto una cosa les funcionó y salieron felices dentro de tres meses le dice el cliente necesito cambiarle algo a eso y usted ya se le olvidó cómo fue que hizo eso y va a verlo y eso está hecho y dice pucha me acuerdo cómo fue que dice esto me toca si lo hubiera hecho de una forma que hubiera quedado bien documentadito fácil de leer tal vez usted lo va a cambiar fácilmente pero si usted no lo hizo así le va a costar más trabajo y ahora imagínese si no es usted que lo tiene que cambiar sino que le dicen a otro vea tal persona dejó hecho esto cámbime esto y va a leer un sancocho entonces eso es muy jarto entonces hay que tratar de estructurar las demostraciones de manera que sean fáciles de leer y esto otras formas de demostración tienen que ver con crecer esa manera de hacer las cosas y al final tener un arsenal de reglas para hacer demostraciones elegantes bonitas que se entiendan y no un choricero de cosas que no se entienden pues hasta ahora con lo único que sabemos es choricero lo que tenemos que hacer dale John es una especie de código más limpio de mostrar más bonito es más más estructurado también hay otras reglas que van a aparecer aquí pero nos van a aparecer una cosa que se llama la deducción que es súper sabroso para demostrarnos lo que van a ver pues lo que viene ahora es hagamos que demostrar sea más fácil y que sea más limpio como dices tú más clean y más legible por otro entonces primero los lemas entonces ¿qué son los lemas? entonces a veces la justificación de un paso de la demostración de un teorema puede requerir usar un teorema que no está en la lista de teoremas conocidos entonces se hace necesario demostrar ese antes de demostrar alfa pero por lo general sucede al revés usted está demostrando alfa y no encuentra cómo pasar de aquí para acá sería chévere que yo pusiera pasar de aquí a aquí porque si paso de aquí a aquí ¡prum! llego aquí a donde yo quiero pero no sé cómo pasar de aquí para acá entonces usted dice voy eso como no está tan fácil voy a llamar eso el teorema beta voy a decir de aquí a aquí paso por el teorema beta termino mi demostración y me falta demostrar el teorema beta esta demostración no sirve para nada si usted no demuestra beta pero está lista si usted ya demostró beta como cuando usted está programando yo siempre le hago ese simil porque es que demostrar y programar son dos cosas muy parecidas aunque a ustedes les parece muy diferentes cuando usted está programando y dice uy aquí yo necesitaría hacer esto voy a hacer una función auxiliar que haga eso lo uso aquí y luego sigue entonces aquí es como eso voy a hacer un teorema auxiliar que pueda usar aquí y entonces ya terminaría y luego hago ese teorema entonces desarrollo el programa que hacía lo que yo dije que tenía que hacer para ir para ir haciendo que mi código sea más legible para ir para que esas cosas o a veces pasa uy esto me lo encuentro muchas veces mejor demostremos esto como teorema y lo uso todas las veces que me lo encuentro entonces esas cosas que uno demuestra para poder demostrar el teorema principal pero que no era el teorema principal se suelen llamar lemas o proposiciones le da un nombre diferente al teorema porque no era lo que yo quería demostrar pero lo demuestra en el camino eso es un lema eso es un lema es un lema Gracias por ver el video.